Este lo grabaron robándose el celular de una mujer encargada de un negocio. Fingió ser cliente, hizo como que hablaba por teléfono, y en un descuido de la encargada le robó el celular para después huir tranquilamente. Tenga cuidado, a través de cámaras de seguridad fue captado el momento en el que un hombre roba un celular mientras finge hablar por teléfono. El hurto sucedió en un local de la plaza ubicada en la calzada Francisco y Madero, en el centro de la ciudad de Oaxaca de Juárez. En el video se logra ver que la encargada no se encuentra atrás del mostrador, pero deja su teléfono en una de las vitrinas. En ese momento un sujeto vestido con playera de color negro con rojo y que porta cubrebocas se acerca mientras finge hablar por celular. Comienza a voltear a todos lados y en cuestión de segundos se apodera del teléfono y se lo echa a la bolsa. Solo bastaron 30 segundos y un descuido para que el ladrón hiciera de las suyas. Reporto para las Noticias NMás, Cristóbal Obato.